Hoy estamos colaborando con E-Stream, que son fabricantes de coches de todo terreno, y están desarrollando este side by side, parte de la base de Uncanam, y el chasis está hecho por ellos, y entonces queremos colaborar en la puesta a punto, porque me apetece también rodar en coches de todo terreno, que es una categoría que no pude aún probar ni pude competir, pero en la que tengo la ilusión de hacerlo pronto. Pues este año la verdad que fui al Dakar, gracias sobre todo a St. John y a Óscar Fuertes, con Íñigo Trasmonte a mi lado y siguiendo todo el Rally Dakar, pero puedo decir que yo iba como un crío, porque tenía la mente completamente libre de toda idea de cómo era la carrera, o sea, desde verla desde casa, pues, imaginaba que en directo iba a ser muy distinto ahora, pero no tenía ninguna idea preconcebida, con lo cual creo que pude palpar un poco el feeling de los que compiten, y la verdad que me picó el gusánito. Cuando estaba volviendo ya del Dakar en el avión, venía yo pensando, pues, qué posibilidades tendría de estar algún día en la carrera. Y ya empecé a trabajar dentro de lo complicado que es el pensar en una carrera como esta y, sobre todo, encontrar los medios y la oportunidad de conocer un poco la especialidad, incluso conducir los coches que corren allí. Así que para mí el día de hoy es un primer paso. Cuando se habla de todo terreno hay una prueba que es referencia y que para mí particularmente es casi un sueño. Entonces, podríamos decir que estamos ante mi primer paso para conseguir ese sueño, que sería correr el Dakar. Y no sé si será el año que viene o el siguiente o el otro, pero la ilusión está ahí y las ganas de hacerlo también. Así que este es el primer paso, el primer día que me monte en este aparato. ¡Suscríbete al canal! Gracias.